El proyecto de ley que reactiva la polémica práctica conocida como pesca de arrastre en Costa Rica. La pesca de arrastre es una modalidad que utiliza una red a la que incorporan lastres para hundirla hasta el lecho marino y luego se arrastra con el motor del barco barriendo el fondo, capturando indiscriminadamente entre todos los animales que encuentra a su paso. Se trata de una modalidad muy criticada porque no solo captura al camarón silvestre, que es lo que busca, sino que atrapa también a una enorme cantidad de fauna como tortuga, delfines, tiburones y otras especies que se conocen como fauna de acompañamiento. Ahora, muchas organizaciones sociales, científicas y un grupo de diputados le piden al presidente Carlos Alvarado que ejerza su derecho al veto y vete la entrada en vigencia de la nueva ley. Una de las organizaciones que han trabajado intensamente con las comunidades costeras y con los pescadores es Mar Viva. Esta noche tenemos a Jorge Jiménez de Mar Viva en el set para conversar sobre el tema. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, don Arrastre, y muchas gracias por tenerme aquí. Buenísimo. Don Jorge, este tema se ha conversado mucho y no siempre con información veraz y contextualizada. Se han dado pedacitos de información. En pesca de arrastre hay un costado científico y hay un costado social. Vamos por el lado científico. ¿Qué es la pesca de arrastre y por qué se dice que le hace tanto daño al ambiente? Bueno, básicamente, y como usted muy bien lo presentó, la pesca de arrastre en nuestro país es un arte de pesca que se empezó a operar en los años 50 del siglo pasado y que consiste básicamente en una red de unos 20 y tanto de metros de ancho que tiene cadenas al fondo, tiene dos portones grandes muy pesados de madera que mantienen la boca de esta red abierta que es como un cono y luego es jalada por el motor de la embarcación por unas 5 o 6 horas por el fondo marino y básicamente arrastra el fondo marino. Estos portones se clavan dentro del suelo, arando prácticamente el fondo marino y capturando todo lo que esté a su paso. Ese es ciertamente uno de los artes de pesca menos selectivos que existen en este momento. Después de esas 6 horas, la bolsa está bastante llena y también entonces es arrastrada sobre el fondo. Entonces, esto crea una gran nube de sedimentos que usted puede ver, inclusive desde el espacio se ven fotos satelitales de los barcos de arrastre y su estela de sedimentos. Una vez que se levanta esta red, el producto es descargado sobre la cubierta del barco, seleccionado aquello que es camarón y lo que no es. Y en un proceso que dura algunas horas, pues luego se bota, se desecha, cerca del 80-85% de lo que se ha capturado que no es camarón y que no sirve y es lanzado por la borda muerto al mar. Es decir, es uno de los ejemplos de desperdicio más grande que tenemos en nuestras prácticas productivas en el mar. Y el problema principal, pues obviamente es uno, ecológico, como bien lo dice usted, el costado científico de la cosa, que es básicamente la destrucción de poblaciones enteras, de poblaciones no solamente de las que viven en el fondo marino, sino de las que están en el agua y que consiste mayoritariamente en pequeños peces que no logran por su pequeño tamaño y no alcanzan la velocidad para escapar la red y son capturados por esta red en cantidades considerables, son apretados en la red muertos y estos peces son la base de la pesca artesanal. Estos son básicamente una gran cantidad de especies de interés comercial que eventualmente ya no podrán ser capturadas y no se pueden reproducir. Es decir, este 80% de producto marino que es pescado, para decirlo de alguna manera, involuntariamente, es justamente el 80% es lo que sirve de sustento a la pesca artesanal. Es correcto. La mayor parte de ese 80%, casi un 70% son peces, que están muy pequeños, pero que eventualmente son la base del sustento de miles de pescadores que se dedican a la pesca artesanal en nuestra costa. Entonces, tenemos obviamente una cara ecológica que tiene que ver con la destrucción del fondo marino, la destrucción de grandes cantidades de fauna de nuestros sistemas, el levantamiento de sedimentos que eventualmente vienen a enterrar a otras especies que están viviendo en el fondo, pero también tenemos la cara social donde básicamente el sustento de miles de pescadores es destruido todos los años. Ahora, los defensores de revivir la pesca de arrastre dicen que hay técnicas nuevas que minimizan la captura de esta fauna de acompañamiento. ¿Qué opinan de cuán efectivas son estas nuevas técnicas para minimizar este desperdicio? Lamentablemente y con muy poca seriedad, los defensores de la pesca de arrastre, inclusive en su tiempo en Incopesca, produjeron un estudio corto de tres meses con serias limitaciones técnicas que fue la justificante para decir que ahora tenían una nueva red que es capaz de seleccionar y reducir notablemente la pesca incidental de la faca. Básicamente no hay ninguna autoridad científica, ninguna universidad, ningún investigador que haya visto este estudio que pueda respaldarlo. Es uno de los peores estudios en ciencias pesqueras que yo he visto en mi vida y realmente está repleto de errores, errores de diseño, errores de análisis de los datos y nuestro país no puede hacer y tomar decisiones de tanta trascendencia social y ecológica basada en ciencia tan mala. Nuestro país tiene muy buenos científicos y realmente deberíamos de involucrar a lo mejor de nuestros científicos a hacer este tipo de estudios si es que realmente queremos demostrar que la pesca de arrastre se puede hacer de alguna forma sostenible. Decíamos que hay un costado científico ambiental, hay un costado social, también hay un ángulo que es el del consumidor y a mí me encantan los camarones. Uno diría, bueno, si no hay pesca de arrastre nos quedamos sin camarones. ¿Toda la producción de camarones proviene de la pesca de arrastre? Pues no, y yo déjeme decirle que también soy alguien que le gusta mucho el camarón. Este país produce actualmente, ya en estos momentos, más de 3.000 toneladas métricas al año de camarón cultivado. Hemos llegado a producir inclusive 5.000 toneladas métricas de camarón cultivado por año. Eso es mucho más de lo que la flota pesquera podría capturar con arrastre. Entonces, no tiene sentido para nuestro país permitir que vuelva a ocurrir en nuestros mares una técnica de pesca destructiva cuando realmente ya tenemos la solución. Ya nosotros podemos comer camarón cultivado. Algunos me dirán que, bueno, que es que en el mar hay 14 especies y que en las granjas de acuicultura solo se cultiva una especie. Mire, me recuerdo un poco en las épocas en las que hubo una gran discusión en los años 70 sobre el palmito de montaña versus el palmito normal. Y alguna gente decía, no, yo sigo yendo a la montaña a capturar este palmito porque es el que mejor sabe. Sí, claro, puede ser que sepa mejor, pero ¿cómo vamos a destruir algo? Nada más porque nos gusta un poquito más que el otro. Es decir, realmente el camarón cultivado es delicioso también. Y lo podemos producir y podemos involucrar a una gran cantidad de personas en la costa y emplearlas y darles trabajo digno a una gran cantidad de personas en nuestras costas en el cultivo de camarón. Estas granjas, no sé si son granjas de cultivo de camarón, estas granjas de cultivo de camarón ocurren o se desarrollan en mar, es decir, es un espacio de mar. No, se desarrollan en tierra y hay que recordar que Costa Rica tiene una historia un poco oscura con esto porque en los años 70 inició el cultivo de camarón, de granjas de camarón, sobre terrenos de manglar e inclusive se talaban manglares para hacer granjas de camarón. ¿Por qué? Porque eran terrenos que se inundaban solos con la marea. Entonces no había que gastar en bombeo para poder llenarlos. En este momento las granjas que tenemos operando, la mayoría son granjas que están tierra adentro, muy cerca de los canales del manglar, pero tierra adentro porque tienen que bombear esa agua. Y ahora sí el país necesita desarrollar esta tecnología con estrictos controles ambientales que tenemos que trabajar juntos y desarrollarlos. Tenemos que eliminar algunos de los cuellos de botella que permiten que este tipo de tecnología se desarrolle. Por ejemplo, la prohibición de chupar agua de los canales del manglar. Entonces esa agua es esencial para el cultivo del camarón. Pero creo que tenemos que pensar que estamos ofreciendo primero un producto de gran valor, como usted mismo lo dice, dentro de la economía nacional y también cientos de empleos a muchas gentes que van a poder trabajar en sus pequeñas granjas y vender ese producto a procesadores o a otros restaurantes, etc. Justamente entramos ahí en el lado social del que hablábamos antes. Ya vimos que hay una simetría porque hay una simetría entre la cantidad de gente que se dedica a la pesca del camarón silvestre, o sea, los que hacen la pesca de arrastre, versus la cantidad de gente que se dedica a la pesca artesanal. ¿Cómo estamos en magnitudes? En realidad no hay una simetría, es una asimetría. Sí, es una asimetría. Si usted oye a las personas que defienden la pesca de arrastre, bueno, yo he oído números desde mil hasta tres mil, hasta inclusive cinco mil personas dedicadas a la pesca de arrastre, cosa que no hay un solo documento que lo respalde. ¿En la opinión de ustedes cuánta gente se dedica a la pesca de arrastre? No es ni siquiera nuestra opinión. Hay un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional que se hizo en el 2014 que analizó precisamente a las veintitantos de empresas de arrastre que existían en ese momento, en el 2014, y el número total de personas involucradas en empleos directos fueron 590. 590 personas en el 2014, supongamos que se haya duplicado. No, recuerde que más bien desde el 2014 para acá... Bajó. Bajó y ya no existen operaciones de pesca de arrastre. O sea, que tiene que estar dentro de esa magnitud o menos. Mucho menos, más bien, sí. Probablemente. ¿Esos son los que se dedican? ¿Son empleos, unos 500 empleos? 590 de las cuales la mayoría son las peladoras de camarón, que lamentablemente son personas que reciben salarios o recibían en aquel entonces salarios por debajo del salario mínimo, no estaban en la caja del Seguro Social y estaban en las peores condiciones sociales que pueden imaginarse. Ahora no vamos a las peladoras de camarón, pero 500, 600 personas en pesca de arrastre. ¿Cuánto es la gente que se dedica a pesca artesanal, que se ve perjudicada seriamente por la pesca de arrastre? En este país, el estudio que se utiliza es el estudio que realizó la Organización de Pesca Centroamericana, que menciona 14,800 pescadores. Ahora, probablemente sean menos que eso, pero este país ni siquiera cuenta con un censo de pescadores. Entonces, trabaje usted con la mitad de eso. Trabaje usted y diga que son 7,000 pescadores. Aún así, son 7,000 pescadores artesanales versus 600 pescadores de arrastre. Ahí se ve la asimetría de la que estábamos hablando. Ahora sigamos con el lado social. Estamos hablando de las peladoras de camarón. Las señoras usualmente son mujeres que tienen la habilidad de quitar la cáscara del camarón. Esas peladoras de camarón no pueden tener trabajo en las granjas de cultivo de camarón. ¿Por qué tienen que ser camarones silvestres los que pelen? En realidad no lo tienen que ser. Y precisamente algunas de ellas se mantienen en este momento pelando camarón de granja. Porque, pues como le digo, se producen entre 3,000 y 4,000 toneladas al año de esto. Y si lográramos realmente aumentar el número de granjas de camarón en nuestras costas, pues tendríamos más personas trabajando en este negocio. Y ojalá que sean personas trabajando con condiciones dignas por encima del salario de ley y inscritas con todas sus garantías sociales, cosa que no hemos tenido hasta este momento. En este momento, por unos datos que estuve viendo más temprano, un patrón de barco obtiene por la licencia unos casi 3 millones de colones contra las peladoras de camarón, que son las que finalmente hacen una parte importante del trabajo, menos de 100,000 colones al mes. Es correcto. Pero existen, bueno, existían en aquella época, porque otra vez dejaron de operar, existían cerca de 27 licencias. Los dueños de estas licencias recibían entre 2, entre 1.8 y 12 millones de colones de ingreso neto por mes. Entonces, el promedio es como 2.8, un poquito menos de 3 millones, es 37 veces más que lo que recibían las peladoras. Es decir, es otra asimetría más. Otra asimetría, sí. Es que toda esta industria es un negocio, estaríamos destruyendo el mar, que nos sirve de atractivo para el turismo, estaríamos generando un problema que perjudica a 15.000, 10.000 personas, para beneficiar a 600, y además hay un tema con las trabajadoras. Aquí me pregunta una persona que nos está viendo a través de la red, Gaby Pérez, una oyente, nos dice, ¿los cultivos se pueden hacer en el mar usando barreras o camas flotantes, por ejemplo? ¿Cómo no? Y, por ejemplo, tenemos en este momento cultivos, ya no de camarón, pero cultivos de ostras, tenemos cultivos de peces, en este momento se está produciendo casi mil toneladas al año de pargo cultivado. Yo creo que nuestro país ha sido muy lento, porque tenemos la capacidad humana, nuestras universidades han generado especialistas en maricultura, para generar precisamente este tipo de cultivos en camarones, en peces, en ostras, que den alimento y que den empleo a nuestras costas. En la tierra el ser humano inició la civilización con la agricultura. Ya es hora de que en el mar iniciemos la maricultura, y nos convertamos en cultivadores de los productos marinos, en lugar de ser cazadores, explotadores de los recursos marinos, que ya en este momento están dando muestras inequívocas de sobreexplotación. Don Jorge, muchas organizaciones sociales, despescadores, científicas, y un grupo de diputados le están pidiendo al presidente Alvarado que vete esta ley, que él tiene el poder ahora de vetar. Le va a llegar mañana, creo, el proyecto, y tiene 10 días hábiles para vetar la ley. Cuéntenos, ustedes se han reunido hoy con parte del gobierno, cuéntenos un poco ese proceso. Sí, nosotros hemos sido parte de un proceso en el cual se han reunido más de 114 mil firmas pidiéndole el veto al presidente, además de que hemos visto con gran asombro y con gran satisfacción al mismo tiempo que múltiples sectores de la sociedad han pedido en los últimos días, desde el jueves pasado para acá, el veto de esto en una magnitud y en una diversidad de sectores que realmente nosotros ni nos imaginábamos. Yo creo que pocas veces este país ha estado unido alrededor de un tema tan fuertemente como ha estado unido alrededor de vetar esta ley tan tristemente aprobada por la Asamblea Legislativa. ¿Qué respuesta encontraron, digamos, en las instancias con las que se reunieron? En este momento lo que hemos oído hasta ahora es un cuidadoso, estamos estudiándolo, estamos esperando a leer bien el proyecto y obviamente pues yo sí todavía guardo confianza en que el Poder Ejecutivo no puede hacerse de oídos sordos ante el clamor nacional que se ha despertado en los últimos días. En menos de una semana han sido miles y miles de voces de las que se han levantado organizaciones desde asociaciones indígenas hasta asociaciones de damas. Es decir, es una diversidad de opiniones donde todo el país se ha unido en torno al veto a la pesca de arrastre. En donde no hay tanta unión es dentro de los propios pescadores. Hay un sector ligado a la pesca de arrastre que obviamente defiende su modo de vida porque eso es su modo de vida. También hay mucho capital ahí invertido. ¿Cuánto vale uno de los barcos, cada barco de la pesca de arrastre? Hay propuestas para ese sector que hacer, bueno, serán 600 versus 15 mil o 10 mil, pero ahí están, son 600 familias. ¿Hay opciones para esa gente? Y eso es quizás lo más triste de esta historia y lo que más nos decepciona o indigna, tal vez es el verbo que ando buscando, es de que esto no es nuevo. Esto tenemos más de una década de estarlo discutiendo, más de una década de estar diciendo tenemos que dar alternativas productivas a esta gente, porque definitivamente muchos de ellos, y en un reciente estudio que hicimos con el INCAE, el 80% de los pescadores del Cantón Central de Punta Arenas afirman que no desean que sus hijos sean pescadores. ¿Cómo es eso? El 80% de los pescadores del Cantón Central de Punta Arenas afirman no queremos que nuestros hijos sigan siendo pescadores. Es muy duro, es muy difícil, es una vida muy dura, no la queremos para nuestros hijos. Y con toda razón, yo creo que es hora de que este país, o realmente hace una década, este país necesitaba haber estado invirtiendo en alternativas productivas para nuestros pescadores. No solamente los pescadores de rastre, porque los niveles de pobreza que encontramos en la costa no se centran únicamente en el Cantón Central de Punta Arenas. Tenemos comunidades costeras a lo largo de la costa pacífica con índices de pobreza muy por encima del 25%. Es decir, los gobiernos que han pasado en las últimas décadas no han puesto atención a un problema que se veía venir desde hace muchos años, a una bomba de tiempo social en la cual teníamos que haber buscado alternativas, que las hay. Maricultura es una, turismo es otra, agricultura es otra, el desarrollo de zonas francas. Imagínense que el Cantón Central, la ciudad de Punta Arenas, perdió cerca de 4.000 empleos hace pocos años por el cierre de la única zona franca que existía. ¿Cómo estamos dejando que pasen esas cosas en lugares donde se necesita empleo? Entonces, en realidad yo creo que sí hemos fallado como país, hemos fallado los gobiernos en buscar alternativas porque técnicamente existen. Es decir, no es un problema tecnológico, es un problema de voluntad, de inversión, y que el país como un todo tiene que invertir en nuestros conciudadanos de las zonas costeras cuyas opciones de empleo y de sobrevivencia cada vez son menores. Hace un rato usted mencionó al pasar un dato sobre el que me gustaría que puntualizara, y es el nivel de afectación que ya tiene el mar. ¿Cuán agotado está ese mar por la sobreexplotación? Terriblemente agotado, tengo que decirlo, don Alberto. Si usted ve, bueno, primero empecemos por decir que este país no cuenta con un solo estudio sobre los recursos pesqueros que existen. Es impresionante porque ahí está la incopesca. Sí, pero no existe un solo estudio que nos permita decir... Sería buenísimo saber a qué se dedica la incopesca, ¿verdad? Me gustaría saberlo. Las poblaciones, si podemos medir el estado de las poblaciones por la cantidad de pescado que ingresa a nuestros puertos, digamos que ese sea un indicador que sabemos que no es el mejor, pero es el único que tenemos. En los últimos 20 años nosotros estamos pescando el 50% de lo que estábamos pescando hace 20 años. Es decir, el pescador que cada vez anda buscando más y más lejos y con más horas de inversión viene con la mitad de lo que capturaba su papá hace 20 años. Y eso es un signo inequívoco de que estamos colapsando los recursos. Hay especies que estamos capturando que son básicamente juveniles. No les estamos dando tiempo a madurar y reproducirse porque la presión de pesca es muy, muy grande. Entonces, sí, estamos ante un serio problema donde este país tiene que dedicarse a ordenar sus recursos costeros marinos a invertir en entender cuánto tenemos ahí, cuánto podemos sacar, cuántas licencias realmente podemos dar sin afectar el recurso y comprometer el futuro de estos ciudadanos. Y en la creación de alternativas, porque lo que sí tenemos claro es que el mar no va a mantener a 40 mil pescadores. Esto no da para 40 mil pescadores. Pero ¿por qué no hacemos entonces que se dediquen a cultivar, a llevar turistas al Golfo de Nicoya, que es tan bello? Y que realmente las empresas de turismo rural comunitario, a diferencia de otras zonas del país, son todavía muy pocas. Hay un gran potencial ahí para el desarrollo. La acuacultura, como le decía, la agricultura, en fin, hay que invertir también en la capacitación de esta gente para acostumbrarse a nuevas formas de trabajo también. Y eso es muy importante, que tenemos que invertir como país en lograr que esta gente maneje otras habilidades a las que maneja actualmente. Muchísimas gracias, don Jorge Quimérez. Se nos acabó el tiempo. Un gusto. Pero buenas noches, muchas gracias por los conceptos y ojalá que finalmente sean escuchados. Muchas gracias, un gusto. Un gusto. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. La pesca de arrastre, otro de los temas calientes de este momento, de este 2020 tan complicado. El mar no aguanta tanta cantidad de pesca. Ojalá que haya reflexión en todo el país sobre este tema. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias, don Jorge. Estás cansado de no conseguir pareja. Con Abuela Sofía, con Abuela Sofía llegó tu solución. Costa Rica. Costa Rica Televisión. Costa Rica Televisión. Un noticiero audaz, atrevido y candente, pero con profundidad. El Zoom, de la prestigiosa cadena televisiva RT, los lunes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En octubre, en Documentales UNED, no se pierda nuestro estreno. Los Santos. Un documental que se adentra en esa zona de nuestro país, mostrándonos sus particularidades. Yo disfruto ir a coer café. Ahí estaba también el trapiche. Y en una pulpería, por ejemplo, usted conseguía canfín, carbón y te comía todo. El 21 y 28 de octubre, a las 4 de la tarde. Aquí en 13.